Gracias a la gestión del presidente municipal de Tasquillo, Alberto Basilio, y al área de ecología del Honorable Ayuntamiento, se está realizando en el municipio la campaña de medicina y zootecnia dirigida a pequeños productores ovinos de la región. Hoy se llevó a cabo el primer recorrido en la comunidad de Portezuelo, donde médicos veterinarios realizaron encuestas a los productores para identificar las principales problemáticas que enfrenta la ganadería local, como la alimentación, patologías y la adecuación de instalaciones. Asimismo, se aplicaron tratamientos de selenio y vitaminas, se brindó asesoramiento y se atendieron diversos casos clínicos. Esta campaña busca apoyar y fortalecer la ganadería en el municipio, promoviendo prácticas sustentables y mejoras en la producción ganadera.